Tras 17 años desde su creación, la red social Twitter ahora tiene un nuevo nombre y nuevo logotipo, tras la decisión de su propietario Elon Musk de darle un nuevo giro a la que por años fue considerada como una de las mejores aplicaciones para informarse. El magnate sudafricano nombró a Twitter con el título X y eliminó al célebre pajarito azul por una X blanca encerrada en un fondo negro, representando, según Musk, la aplicación donde se podrá hacer de todo. Además del nombre y el diseño, la dirección del dominio también pasó de ser Twitter.com a X.com, pero en las tiendas de aplicaciones todavía puede ser encontrada como Twitter, aunque administrada por la compañía X Corporation. Desde la compra de la plataforma en octubre de 2022, el multimillonario dueño de Tesla ha confirmado sus intenciones por renovar la aplicación y orientarla hacia el comercio, la banca y los pagos en línea, y funcionaría todavía como una red social e incluir mensajería y pagos móviles. Pero el cambio de dueño hizo que los anunciantes de Twitter se retiraran poco a poco de la plataforma luego de que se anunciaran despidos masivos con la llegada de Musk, lo que obligó a la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso para la compañía. En un primer momento, Elon decidió democratizar las verificaciones de cuentas o el famoso cheque azul a través del pago de Twitter Blue con la excusa de reducir el número de bots en la app. Esta decisión no gustó mucho a los usuarios, incluidos los más de 450 mil que utilizan la plataforma en El Salvador, ya que opciones que antes eran gratis ahora deberían pagar por utilizarlas. Un claro ejemplo fue las restricciones al número de tweets que se podían leer por día, 800 publicaciones para cuentas no verificadas y 8 mil para las verificadas. Lo que quiere decir que para consumir mayor número de publicaciones se debía pagar el servicio de Twitter Blue, que ronda los 8 dólares mensuales o 96 dólares anuales para las personas y 1.500 dólares mensuales más impuestos para empresas, gobiernos y ONGs. Fernando Morales, Noticiero Hechos.